Bueno, vamos a resolver logaritmo en base 6 de 3x más 4 menos logaritmo en base 6 de 5 igual a logaritmo en base 6 de 2x. Aquí el error común de todos los estudiantes es el menos. Son uno a uno, pero usted no puede escribir esto como si fuera 3x más 4 menos 5 igual a 2x. Eso no es cierto porque tienes una resta. Eso es un error bien común. Así que usted recuerde eso. Es decir, aquí vamos a poner cuidado con la resta. ¿Qué hacemos? Pues convertimos esto primero en una multiplicación. El logaritmo de la resta es la división de los logaritmos. Es decir, esto es, vamos ahora aquí formalmente a hacer la solución. Esto es logaritmo en base 6 de 3x más 4 entre 5 es igual a logaritmo en base 6 de 2x. Ahora si es uno a uno, puedo eliminar los logaritmos. Es decir, tienes 3x más 4 dividido entre 5 va a ser 12x. Multiplicas por 5 ambos lados, que es el inverso de un quinto, ¿verdad? Está dividiendo, por lo tanto te queda 3x más 4 es igual a 10x. Sumas el opuesto, quiere decir que 4 es igual a 7x. Divides entre 7 y x vale 4 séptimos. Y esa es la solución. ¿Ok? Esa es la solución. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con la recta. Ese es un ejercicio sumamente famoso. ¿Ok? Sumamente famoso. Vamos a hacer uno más por aquí. Vamos a hacer bastante, como siempre. Vamos entonces, ahora a considerar, resolver. Vamos a resolver 5 más 2 logaritmo natural de x igual a 4. Bueno, simplemente sumamos el opuesto. Vamos a poner aquí solución para que usted estudie y sepa. La solución va por aquí. Y suma al opuesto 2 logaritmo natural de x igual a negativo 1. Sumas a negativo 1. Sumas el negativo a ambos lados. Negativo 4 menos negativo 5. Negativo 1. Divides logaritmo natural de x. Es negativo 1 medio. La inversa del logaritmo es e. Por lo tanto, esto que estoy escribiendo aquí ya usted no debe estar escribiéndolo. Son inversas. Ya usted podría escribir simplemente el paso final. Que usted diría, x vale e a la menos 1 medio. Si esto es un problema verbal, pues entonces lo aproximan. Si no, lo pueden dejar así. La aproximación más o menos de esto es 0.607. Pero en caso, yo prefiero la solución de arriba cuando es así. Cuando es un ejemplo que yo le llamo de drill, de práctica. Esta solución es la exacta. Esta ya es una aproximación. Bien importante ese tipo de detalles en lo que usted va cogiendo confianza. Seguimos por aquí. Para hojar el papel, que esto es virtual, ¿verdad? Pero para que se entienda mejor, vamos a escribir otro ejercicio aquí al ladito. Vamos ahora a resolver otro clásico. Estos son ejercicios bien comunes. Logaritmo en base 5. Ahora tengo base 5, no natural ni 10, de 3x igual a 4. Vamos con calma. Primero, tengo esta multiplicación de 2. Ah, pues puedo dividir por 2. O sea que mi primer paso va a ser eliminar este 2 dividiendo. O sea que tengo logaritmo en base 5 de 3x igual a 2. Ahora aquí, es que es importante. Porque ahora la base que usted tiene es 5. O sea, la inversa es 5 a la x. Por lo tanto, usted lo que va a hacer es elevar todo esto a la 5. Este paso, si usted quiere, no tiene que escribirlo porque usted está claro de que está elevando a la 5, que es la inversa. Es decir, estos son la composición de inversa que nos ha perseguido por 4 secciones. Si usted no domina ese concepto, estamos mal. Eso es un concepto que ya debemos dominar. Nada, pues son la composición de inversa. Por lo tanto, me queda 3x es igual a 5 al cuadrado, que es 25, dividido entre 3 y x vale 25 tercios. Esto es un ejercicio sumamente importante por las destrezas de la función inversa. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Es un ejercicio sumamente importante que aparece en todas partes. Bien, seguimos por aquí. Vamos aquí. Vamos a resolver. Vamos a resolver logaritmo de 5x más logaritmo de x menos 1 igual a 2. Ok. Ya habíamos visto que cuando tengamos suma, resta, tenemos que convertirlo en la multiplicación o en la división. Así que lo primero que vamos a hacer es convertir esto en una multiplicación. Esto es logaritmo de 5x por x menos 1 igual a 2. No hay que hacer el álgebra. Eso no hay que hacerlo ahora mismo. Ok. Lo podemos ver más ahorita. Pero sí podemos ya ir viendo de que este pase 10. Por lo tanto, yo puedo escribir bien importante aquí. Escuchen mi voz. Usted escribe 5x por x menos 1 porque usted la está elevando a la 10. Y su inversa es igual a 10 al cuadrado. Y se no tiene que estar escribiendo la composición. Usted sabe que está aplicando la inversa del logaritmo en base 10 que es 10 a la x. Por lo tanto, 5x cuadrado menos 5x es igual a 100. Ahora tiene 5x cuadrado menos 5x menos 100 igual a 0. El factor común aquí es 5. Puedo escribir esto como x cuadrado menos x menos 20. 5 es el factor común igual a 0. Factores de 20 con signos opuestos que sumen 1 es x menos 5 y x más 4. Ok. Ahora hacemos lo siguiente. A por B es 0, x vale 5 y x vale negativo 4. Ahora, vamos a cambiar el color aquí. ¿Qué pasa con este negativo 4? Ok. Hay que verificar esto. ¿Qué pasa aquí? Si usted pone negativo 4 por 5 es negativo 20 y el dominio de la función logarítmica es para los positivos. O sea que no es solución, similarmente aquí. Pone negativo 4 menos 1 es negativo 5. Por lo tanto, negativo 4 no es una solución. La única solución es x igual 5. Negativo 4 no es una solución. ¿Por qué ocurre eso? Porque al momento que usted aquí elevó a la 10, usted abrió un mundo más grande de posibles soluciones. Eso es importante que lo sepa. Siempre que usted eleva al cuadrado o hace este tipo de operación, usted está abriendo como a un mundo más grande donde pueden aparecer soluciones que no estaban originalmente. Muy bien. Ahora voy a hacer un par de ejercicios adicionales de los que están asignados para terminar esta sección y que tengan bastantes ejercicios de práctica. Vamos a resolver algunos aquí, arbitrarios, que tomé del libro. Comienzo, ¿verdad? Vamos a resolver 4 por 2x menos 7, 2x menos 7, igual a 64. Esto es para ir practicando todas las ideas que aprendimos. Se ve la base aquí. La base es 4. Pero 64 es 4 por 4 por 4, o sea que esto es 4 a la 3. O sea que simplemente esto es 4 por 2x menos 7 es igual a 4 a la 3. Quiere decir que tengo bases iguales, es 1 a 1, quiere decir que yo tengo que 2x menos 7 es igual a 3. Sumo el opuesto, 2x es igual a 10, divido entre 2, x vale 5, y esa es la solución. ¿Qué usamos aquí? El hecho de que tengo las bases iguales, pues es 1 a 1. Puedo hacer eso, puedo eliminar las bases. Segundo ejercicio, seguimos. Segundo ejercicio. Tengo aquí 5 a la menos t sobre 2 igual a punto 2. Y esto se ve jaro, con calma. Vamos a resolverlo. Observe algo. ¿Quién es punto 2? Ah, pues punto 2 no es otra cosa que un quinto. Y esta base y esta aparentan que tienen que tener una relación. Pues puedo reescribir esta parte de aquí. Puedo reescribirla como x a la menos 1 a la t medio. En el repaso están las leyes de exponente. Se multiplican y es esto mismo y esto es igual a 1 quinto. Pero esto es 1 quinto porque es el recíproco. Ah, pues yo tengo aquí que esto es 1 quinto. A la t medio es igual a 1 quinto. Quiere decir que las bases son iguales. Esto está elevado a la 1, que uno no lo escribe. Quiere decir que lo único que hay que hacer es resolver que t medio sea igual a 1. Multiplico por 2 y t vale 2. Cuando uno haga estos ejercicios, verifíquelo. Si t es 2, te da menos 1. Y resuelto, tienes 5 a la menos 1, que es punto 2 o 1 quinto. ¿Ok? Ahí tiene un buen ejemplo de que si uno domina las leyes, se simplifica la existencia. Y puede hacer los ejercicios de manera mucho más fácil. ¿Ok? Vamos ahora aquí a resolver 6 por 2 a la 3x menos 1 menos 7 igual 9. Orden de operaciones. Tengo este menos aquí. Vamos a sumarlo. ¿Ok? Hay que salir de él. Quiere decir que tengo 6 por 2 a la 3x menos 1 igual a sume 16. Divido entre 6. 2 a la 3x menos 1 igual a 16 entre 6. Tengo factor común aquí de par que es 2, 8 tercios. Tengo que 2 a la 3x menos 1 es igual a 8 tercios. ¿Verdad? 8 por 2 es 16. 2 por 3 es 6. Ahora, podemos hacer la inversa, el logaritmo en base 2. Usted recuerda que como quiera va a necesitar al final hacer el cambio de base. Así que mejor nos vamos con logaritmo. Quiere decir que esto es logaritmo natural de 2 a la 3x menos 1 es igual a logaritmo natural de 8 tercios. Entonces, bajamos aquí 3x menos 1 en paréntesis, el logaritmo natural de 2. Y aquí de una vez puedes hacer la gesta para que sea más lindo. Logaritmo de 8 menos logaritmo de 3. Esto es un número. Divides 3x menos 1 es igual a logaritmo natural de 8 menos logaritmo natural de 3 dividido entre logaritmo natural de 2. Ahora, sumas 1, 3x es igual a logaritmo natural de 8 menos logaritmo natural de 3 entre logaritmo natural de 2 más 1 y se acabó el ejercicio. El ejercicio x es logaritmo natural de 8 menos logaritmo natural de 3 dividido entre logaritmo natural de 3 dividido entre logaritmo natural de 2 más 1 tercio. Esa es la solución. Si usted lo hace utilizando en vez de logaritmo natural, si usted usa logaritmo en base 2 de x como su inversa, va a tener lo mismo. Lo que pasa es que después al final tiene que hacer cambio de base. ¿Ok? Y con este ejercicio vamos a terminar ya toda esta parte. Ese es nuestro último ejercicio por aquí. Estos son de los asignados, de los que yo les dije a ustedes en el video de bienvenida que usted debe ir haciendo. Estoy haciendo unos par para que usted se acostumbre y sepa cómo es que más o menos uno debe estudiar. Vamos a resolver, este es el último de esta parte, logaritmo de x más 4 menos logaritmo de x igual a logaritmo de x más 2. Bueno, observamos ya que en la práctica que tenemos en este video, que tengo una recta, lo voy a convertir en una división. Logaritmo de x más 4 dividido entre x es igual a logaritmo de x más 2. Esta función es uno a uno, ahora tengo la misma base, solamente tengo que resolver x más 4 sobre x igual a x más 2. Multiplico, claramente ya no puede ser 0, por eso lo vamos a trabajar más adelante, vamos a repasar más el dominio. 0 no puede ser, ¿ok? Quiere decir que x más 4 es x por x más 2. Multiplico, tengo que x más 4 es x cuadrado más 2x. Por lo tanto, sumando los opuestos tengo x cuadrado más 2x menos x menos 4 igual a 0. ¿Estamos? Tenemos aquí, usted suma lo opuesto, entonces quiere decir que tienes x cuadrado menos x menos 4 igual a 0. Tienes una cuadrática, no hay factores de 4 que cuando sumen te den 1. Por lo tanto, hay que hacer la fórmula cuadrática x igual a 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por 1, por menos 4, todo esto, dividido entre 2 por 1. Quiere decir que esto es 1 más o menos la raíz de 1 más 16 sobre 2. Y la respuesta va a ser 1 más o menos la raíz de 17 sobre 2. Tienen las dos soluciones que son. Y hasta ahí, ¿verdad? Vamos a repasar un poquito más aquí si quieren. ¿Ok? Observen lo que hice, perdón. Observen lo que hice, la resta la convertí rápido en una división. Tengo las bases iguales. Puedo eliminar el logaritmo porque es 1 a 1. Multipliqué por x, ¿verdad? Claro, claramente aquí deberíamos decir que x no puede ser 0, que nunca pueden multiplicar por 0. Entonces me queda x cuadrado más 2x, sumo el opuesto, ¿verdad? Sería menos x, que me queda x y menos 4, que fue lo que tengo aquí. Esto nos factoriza y uso la fórmula cuadrática. Bueno, hasta ahí está esta segunda parte del video de la sesión 5.4. Que tengan todos buen día.